muy buenas gente que tal como estáis bien dame un segundo que mire que esto funciona bienvenidos a dragón cuesto creo que es 11 en japonés bueno vamos a continuar con las aventuras de trunks y compañía segundo segundo sueño a ver vamos a continuar en galópolis tenemos que estar creo que lo dije ayer pero me compré una especie de azúcar que no es azúcar azúcar sino es pamela o panela o algo así que no endulza ni a la de 4 pero ni a la de 4 no 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 tardes tanto en cargarte y me asustas hola buenas tardes venidos a galópolis ciudad de los galos y no sé por qué motivo tiene acento ruso me encanta de verdad vamos a hacer una ciudad que sea pez galópolis y va a ser una ciudad de rusos papá le llora, no me lo batiste el brazo ay, me pique mucho la piel se puede romper o algo 100 tipos de diferentes objetos creo, y digo que creo, que no lo tengo excesivamente claro que he borrado las notificaciones de steam osea se supone que estoy jugando en modo desconectado no me deberían salir notificaciones fuera del juego, quiero decir todo lo que es tema de trofeos y tal me deberían salir pero eso que me salía cada dos por tres osea que él está jugando en una pantalla hiper mega grande no me debería salir bueno, vamos a ir a la entrada que es esto de aquí creo y vamos a empezar por el principio mira, una puf puf hola, buenas tardes si 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 a saber algo malo va a pasar osea osea obviamente voy a decir obviamente no vamos a osea 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 creo que esto más o menos era el mensaje que se haría cuando nos íbamos de putas en el 8 osea 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 Vale, hola herrero ¿Qué tienes para mí? Uy, a ti te conozco No sé por qué a ti te conozco ¿Quieres llevarte algún recuerdo? A ver, ¿qué tienes? Dos puntitos, nada Tres puntos, bueno, si no me contesto Lanza de hierro y látigo de guerra De momento nada Puedo crearme las armas, así que de momento no me hace falta nada Vamos a comprar la que tienes por aquí Un brazalete de oro me vendría bien Porque no sé lo que hace, pero tiene pinta de Subdefensa y encanto Voy a comprar lo que no es caro Y se lo voy a equipar a Serena Y creo que no voy a comprar ninguno más Lo podría crear seguramente porque puedo crear cosas de oro, pero Oye, tampoco es muy caro y la pasta me sobra A ver, fonte de pata tengo una Se puede equipar a Serena, ¿vale? Cubo de bronce es uno Esto nada Turbante me sube cuatro Orejas de conejita Vale, pues vamos a ponerse los a Vamos a poneros a Vamos a poneros a Verónica, que es la que menos defensa tiene Vestido bailarina Lo vamos a equipar Obvio Uy, este es el vestido del 8 Vamos a equipárselo A señorita Serena Por supuesto que sí Y la armadura es un poco Una pena Pero bueno ¿Te puedo vender algo? A ver Bajo tres nada Realmente la ataca divina no la quiero La espada de soldado no la quiero Y ya está, ¿no? Esto me vuelve PM, esto es bueno Y sería bueno que lo llevara el protagonista Vale, pues tú fuera Qué mal, pues yo deseo de ser afuera, obviamente Minerales de cobre, simente de destreza Chelin brasileño No sé para qué sirven los chelines estos No sé para qué sirven los chelines estos Oja de ir Brasil es bastante, bastante apetitoso venderla, ¿eh? Porque de momento No me están matando Este venta de viaje fuera, obviamente Uniforme templario fuera, obviamente El boomerang este fuera también A ver si con este yo puedo comprarme la La armadura Sí, pues lo voy a comprar Pues sí Vamos a quitarnos una planta medicinal Sí Vale, pues ya está Me he quedado sin pasta, pero oye Mani roto Bien Dos mil monedas de golpe Me gasto pasta Tanta que seguramente ahora no tenga para quedarme en la posada Que me da igual, pero bueno Por si acaso Hay alguna especie de cinemática o algo Rebuscando las puestas Hay un montón de ganas y tarezas Vale Por aquí tenemos una misión Por aquí arriba Aquí estaba la iglesia Que se podría entrar en la iglesia también Si te hemos dedicado No está ¿Qué eres tú? ¿Qué te has marcado? Si es el de fuera Sí Suavía como la sieta Esos músculos son fuertes Y es como la sierra Y además es verde, ¿no? Bueno, verde es el traje ¿Aquí puedo pasar? Una especie de baños Sauna o algo Tiene pinta de sauna, ¿verdad? No sé que es este punto amarillo Ah, este punto amarillo es que puedo ir hacia el otro lado, ¿no? Sí, coño, punto amarillo es la salida Vale, aquí tenemos otra misión Bueno, aquí precisamente Pues es grande, el puto pueblo, ¿eh? Joder Hipódromo integral, vale Hipódromo, estupendo Vamos a hacerlo, ¿no? ¿O qué? Tengo que pagar yo 100 monedas de bronce No sé si vale la pena, pero bueno, por probarlo No lo tengo yo claro que tenga esto futuro, ¿eh? Pero bueno Para hacer que caballo acelera y pulsa X para tirar de la rienda y hacer un giro cerrado No he practicado No he practicado Me hubiera gustado que me hubiera dicho Bueno, pues practica Los remolidos verdes son la resistencia Hola, cariño Podemos saltar y todo ¿Puedo criar yo mi propio caballo? Vamos a tocar la baja Vale, esto me da a mí que simplemente apretando esto Ya, de raparito, ¿eh? Caballos que te rapan, tú Bueno, insisto Me da a mí Que dejando el botón apretado Ganamos, ¿no? Bueno, voy a calmarme un poco Para coger un poco de resistencia Esto es como la de estos hechos bobos Voy a dar una vuelta Me hace gracia no es el derrapar Caballos que derrapan, no, no, no Bueno, por lo menos espero ganar Bueno, parece que se pegó a su pequeña Buen trabajo, bien 1-13 El tiempo era 1-8, ¿verdad? Se puede hacer mucho mejor Lo he hecho mal porque no sabía realmente Cómo jugar Es pierdo que te guste, sí Vale Hombre, me podéis haber dado un trofeo o algo así Me podéis haber dado un trofeo o algo así por ganar, ¿no? Un logro o... no sé Bueno, pues ya tenemos Otra actividad Imagino que me darán el logro si consigo ganarlo todo, ¿no? Vale, pues vamos a hacer las misiones secundarias de la zona Que para aquí hay uno Uh, uh, uh Ah, bueno, no es un tablo de trabajos Muchos podiendracos Furia salvaje Vale Me mata opoderado con furia salvaje Si lograré plasmar, ¿qué me...? Vale Sí Faflor de piel me das un libro Estupendo Podiendrako en... Con furia salvaje Vale Atributos en el menú Y pulsa A para ver más información Vale No me gusta Atributos Conjuro Joder, si yo me dicen aquí La experiencia que me hace falta Pues esto es un fallo muy gordo Y como hago furia salvaje Y como hago furia salvaje Atributos 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 Ha dicho Furia salvaje No es el... No es el límite A ver También es el personaje Andá, mira Con esto puedo hacerlo En plan Quiero el interrogante Y él solo me va Haciendo todo el círculo Vale A ver Es tocada metálica Guardiada de espada de chín Pues no os voy a engañar Que no sé lo que me estás Intentando decir hermoso Pero bueno Creo que me estaba intentando decir Era Esto no tiene muchos atributos Para subir Siete Pues ya está No acabo de hacerlo bien A ver Sí Con un sí Ah, vale Confirmar No te había visto Sí Ah, pues no es como yo pensaba Esto ¿Qué tiene el arca? Hino de fuego Hino de hielo Tornada Hino de hielo Y ya Por lo menos que me Proteja del hielo Y del fuego Perfecto Pues ya está ¿Me sigue? A ver ¿Qué tal algo de misión es? Te han pedido Que uses furia salvaje Para derrotar A un poder draco Vale Furia salvaje Furia salvaje Furia salvaje Furia salvaje Pues yo No sé si eso será Alguna especie De hechizo Que no tengo Pero bueno Ya la aprenderé Vale Creo que había otra misión Si no recuerdo mal ¿Dónde está? Ah, vale Tengo que seguir las de cargas Pues A ver ¿Dónde estaba la transmisión? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No puedo bajar Ah, vale Ah, por aquí sí No, no, no Pero tiene que estar aquí dentro Ah, vale Ah, vale Vale, vale Vale, vale Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Hola, conejita Pus, pus Sí Sí No quiero que os ponga grande a mi te va. Orochumbo, vale Por supuesto Orochumbero y recoges un Orochumbo Es un Taur, vale Con sus compañeros Pichumbos En el desierto que rodea Galopolis, estupendo Si te enfrentas a muchos Pichumbos Vale, pues vamos a hacer las secundarias No tenemos que ir al desierto Que pelazo, no señorita Vale, no hay más misiones Perfecto, pues vámonos Como tengo que ir al desierto de todas maneras Orochumbo, te voy a mover la fuerza primero Que aquí siempre hay cositas Con la Isis, cariño Imaginais que encuentro aquí el Orochumbo este Narciso, narcisoso Magnífica planta, narcisoso Aquí me hace falta una llave No hay más misiones No hemos pillado un artisoso Que no es poco Piedra caliente No sé para qué servirá Imagino que Para la forja Porque la forja si os dais cuenta Imagino que subís la cuenta ya El golpear a los objetos Como que baja temperatura Venga, pues vámonos al desierto Hacer las misiones secundarias A ver, uno era No sé del mapa Misiones cercanas Vale Unas celestiales No sé dónde están A las ruinas Vale, vale Vale Orochumbero Que están cerca de los picos No sé qué Vamos a ver Qué son Vale, son maceos Son maceos Son duros, eh Vale, roban PM2 Es interesante, eh Como Toma hostia Toma hostia Toma hostia Vale Tierra quemada Pues no es Pues imagino que tendré que Imagino que tendré que Que aprender el A tu puta casa A tu puta casa A tu puta casa Os te ataquemos un montón, eh Ataque preventivo Tiene un pedo Con todos vuestros respetos Y paciencias Vale Vale Ahí, le he puesto Si que le he puesto El traje, ¿no? De bailarina No Al contraje de bailarina ¿Verdad? La 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 serena Creo que sí Hay mucho que tú No eres Lo que yo estoy buscando Vosotros sois Tampoco Hay mucho más enemigos Por aquí A ver Serás tú A lo mejor Pero tú creo que Eras una Arpía ¿Verdad? Quimera Es una quimera Una arpía No, una quimera Es una arpía En serio Joder Pobre Verónica Tú lo han dejado ahí Temblando, eh A ver Voy a cargar Maratía Esta Conjuro Minicuración A Verónica Así un poco De repente No voy a decir Que No voy a decir Que el juego Sableso Difícil Ni mucho menos Pero digamos Que ya no es tan fácil Ya te pegamos Ya tienes que estar Un poco pendiente De la vida ¿Qué? ¿Qué? Somos ¿Qué? 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 También os digo Una cosa Te dan Doscientos De experiencia Vale Logros de viaje No está mal Hueso de bestia Pues me gustaría De verdad Saber que enemigos son De todas formas Tengo que ir al desierto No aquí El desierto Yo doy por hecho Que la parte de arriba ¿Verdad? Donde están las ruinas Esas De hecho Si ahí están las ruinas Pues casi que no vamos Por aquí de cabeza Tenemos un campamento cerca Y podemos descansar Y podemos descansar Creo que son estos Que me hacía falta ¿No? Pichumbo Pichumbo Ah vale De ahí goz chumbo ¿No? Vale ¿Quién eres? Ojo 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 Vamos a ponernos El crucerán Ojo 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 Con la zona Que Fácil Fácil Puedo morir Vale Al grupo de enemigos Con la llamada de fuego Vale Si hubiera atacado A Serena Me lo hubieran reventado Mi curación Ataques A tu casa Que la matan Que la matan No hay que andar con tonterías Ya Que aquí Y las cosas Por eso Sería En un momento Vale Voy a ir al campamento Pero de cabeza A descansar Y aguardar Si Hacer Que Vamos a forjar objetos Piri, piri, pim, pim, pim Vale Forjar Refundir Perdón A ver Tampoco Porque las armas Creo que las tengo todas ¿Verdad? No puedo hacer crucerán Ay no me llega Está bueno Bueno con nada Vamos a descansar Pues Descansar Y aguardar No queda otra No queda otra No 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 A ver Es Esta Esta Vale Esta No No Quiero borrar El inicio Del Del capítulo Porque sale algo mal No Gracias Vale Pues habrá que empezar A pegarse con hijos Chumbos De estos Los Transformate No te transformas Lo otro era Las Ruinas Vale Podéis de cabeza A por el hijo chumbo este Al pichumbo Porque de todos es el más peligroso Sin duda Que tú eres conjuros Sin incendio O sea que tú eres conjuros Vamos a usar que un poco pillo a dos Vale A ver si Chumbos Al final Al final me he tenido que dar El cabrón Al menos Pues ojo eh Ojo que La zona se pone seria Ahora tiene pinta De que Voy a subir de nivel Rapidísimo La ruina Debería estar aquí No me vas a dejar pasar En serio A ver Bueno pues creo que una de las dos misión No la puedo hacer de momento Porque eso tiene pinta de ser las Las ruinas Y esto donde me lleva Laguna de Gondolia A Italia Vale Esto me lleva a Italia Estamos en Rusia Esto me lleva a Italia Hola Buenas tardes Vale Pues nada Tendremos que hacer la principal Pero Yo insisto Voy a buscar De hacer por lo menos Una de las dos Tengo que pillar El oro chumbero El oro chumbo Este Como leche se llame Consigues piel de serpiente Vale Me imagino que será para hacer Algún tipo de Armaduras camadas ¿Dónde están los chumbos estos? Los chumberos estos Tú no eres Vale ¿Eres tú? Ahí está Le he dado a Ataque preventivo Pero bueno Es que aquí está Un huevo Aquí vienes un poco Esto es lo que os decía Aquí vienes un poco Confiado De que va sobrado De nivel Y te revienta En la cabeza Porque yo creo que vengo Prácticamente Por las mejores Armaduras Que puedo llevar Ahora Encima Voy a recuperar todo el PM La miscelánea Cura rápida Curar a todos Y la despierta No he hecho captura A los enemigos Esto es verdad Bien, bien Serena Bien, por fin Uno menos Y dos menos Vale Voy a prepararme para la captura Perfecto Vale, perfecto Fuera Dan hostias ¿Tú quién eres? Vale Vamos a Curar A Verónica Ay, Dios Que fallo Bueno, no pasa nada Pero, joder Tengo que estar atento A quien ataca De habilidades Conjuros ¿Cómo utilizar este? A ver Esa es una alucinación Y aún así me he dado Tampoco que haya solución ahora Vale Ataques Por el momento Ni una ni otra Va a poder hacer Porque al desierto No puedo ir Por aquí encuentro Mal pichor de estos Ay, mira Y puedo recoger Imagino que mineral de hierro Esta es la zona del hierro Así que Una mini medalla Estupendo Tengo que seguir mirando Lo de la forja Creo que ya no Porque creo que ya lo entiendo La forja Es que básicamente Te van dando habilidades Conforme vas Practicando con ella Y con ello Y con ello puedes Entre comillas Dominar la fuerza Con la calidad Pero si que hay cosas Que me gustaría aprender Oro Ojo Uno de cada Uno de cada No está mal Tivo chumo No es nada Este tampoco He de reconocer una cosa A mi las Las misiones secundarias Que dependen Del azar Entre ellas Esta de Lucha contra muchos Y ya aparecerá alguno No me gustan Una puta mierda Porque estas son Muchos de hacerlas Fuera de cámara En plan Dejo de grabar Y me pongo a hacer la misión Y creo que es lo que voy a hacer Por aquí había un destello azul Hace un rato Como ha parecido verlo a mi Pues no No estaba El destello azul Seguramente si que estaba En un lo visto Cuando paraba Hay otra diana Las dianas Como se hará El copón Eso es algo Que si que quiero mirar Lo de las dianas Pues no hay manera Voy a meter para atrás A ver si se han hecho Respawn Los bichos estos Si no Tiro para la ciudad Llego a la misión principal Muy a mi pesar No he hecho respawn Así que Voy a ir a por el bicho este Pero tío ¿Qué le estoy dando? Nada Caconejo De gracia Lo mismo ¿Qué? John Cena Joder Pues la han pegado A menudo paliza Tú Son juro Son juro Minicendio Con el caco Vale Uno menos Son juro Mini curación A los caco Vale Y fíjate que estos son Es un juego por turno O sea Quiero decir Que perfectamente Puedes tomarlo con calma Va a estar automatizado Va a estar automatizado En plan A pesar de que 177 Solo ¡Eh! Hijo de satán No me ataque Esa traición Vale Creo que ya tengo Todos los A ver Esa región Donde está Papá Usted pues Solo he matado He matado Muy pocos Vale Imagino que habrá más por la noche Imagino que también En el desierto De atrasar Para un montón De enemigos Nuevos Y tg tg ¿No? Es como si que había Una cosa azul Joder Que aroto El ojo Yo eh Que yo veo Cosas Que eso De verdad Pasas que Desaparece El logro La vez No había más Mierda Había la cosa Bajero La va a meterla Vamos a hacer La misión Principal Pensaba Que podría hacer La misión Secundaria Cuando yo quisiera Lo cual Joder Insisto Me parece Me parece Una texto Acertada Pero vale Tenemos que ir Al palacio De sultán Ya está pegando La bronca Joder Pobrecín Pobrecico Pobrecico ¿Tú eres Puff Puff? No puede pasar Obviamente No sé No sé en qué juego Creo que era En Theos of Sinfonia Había como una especie De escena extra O algo así Si se lo daba A todos los perros No sé si era Escena extra O algún ataque especial O algo así Que a todos los perros Que vivías En todos los pueblos Tienes que saludarlos Cuando mira Punky Hola Punky Esta gordota como ella A ver ¿Con qué tengo que abrir? Bueno Veo que la seguridad Es palacio Es Veo que la seguridad Es palacio Es Digna de elogio Llega un extranjero Quiere ver al sultán Pasa Que puede salir mal ¿Verdad? Puede salir mal Ahí tenemos un libro Oh Los calzoncillos del sultán Las medias de la jilla Mi querido príncipe Ha vuelto a ir a clase A sus clases de hípica Sí Verlo entrenar día sí día Que también Para ser líder De los nuevos caballeros De Galópolis Me llena de esperanza Sobre el magnífico futuro Que sin duda Conseguirá para nuestro reino Día 24 Vamos que al principio Es muy bueno ¿No? Por lo que veo Que seguramente Cuando lo conozcamos No será tan bueno En plan Soy muy bueno De cara a la gente Pero luego Los asco Y yo por la espalda Me quito el libro Así Borro con plumas Cantar Dead Distance Secretos de la Llama Aún no está preparado Me va a tocar aprender a leer En este juego Y no lo digo De coña Hay juegos en los que tienes Que aprender a leer O tiene un nivel de lectura alto Para leer ciertas cosas Espada ancha de hierro Creo que tengo una ya Además mejorada Más tres Así que Será magnífica Para vender Esta es la carrera estupendo no, no, no un evento de tal significado debe tener eloquence de ver, así funcional felices no te alejarán a mis queridos sujetos como se pregunta es que ha pasado tiene una botella vaciada por encima de la mesita el criatur le pega un colazo y lo ha tirado ¿y quién exactamente mi cubi? ¿es la princesa o la reina? porque si la reina está para hacerle príncipes cojo una bagada y me la como sí sí, muy bien el plazo de la noche debe siempre ser tu guía mi hijo pobrecito eres un morano ahora Faris y la gracia de mañana lo hará proveer debes mostrar a tu gente que eres valiente de su adolación me va a tocar correr contra él ¿verdad? no, querido padre me voy a desprender ni tú ni ellos vaya que es que te ríes hijo puta que te reviento me llamo trunks y vengo del futuro a reventarte la cabeza te quedarías con él a tus aporetos lo mismo lo mismo a este príncipe le gusta a que es un príncipe estupiendo ¿no? claro que es igual trapa hermosa mira aquí la piedra la escalera va si he entrado antes pues no hola buenas tardes ¿qué quieres? ah gracias esperada hombre ¿qué pasa estamos? sí sí tu altura y tu físico son perfectas y tienes la cara de uno que conoce héroes intenta decirme algo ¿quieres cabalgar sobre mí o algo? ¿o quieres que te cabalgue yo? debes ser consciente que el abuelo que buscas es un tránsito real precioso mi padre no es posible que la daba libre a algún ah el abuelo que buscas es un tránsito pero él puede ser persuadido de part si el detalle de su padre su amado ¿quieres que te gane? que te secuestre No hace falta que me lo digas más, venga Si Vale, por la noche Estupendo Pues nada, vayámonos Hay posada, por cierto, creo que sí Para descansar hasta el anochecer directamente Digo, hola, buenas tardes A todo tu palacio Y reviento tus jarrones chinos Vale, tiene que haber posada en algún lado Vale, no, sí, mal De hecho es posada y banco, ¿no? Con lo que ven Oye, deja de pegar tirones hermoso Banco y posada Vale, pasar la noche Descansar un rato Hasta la noche No tenía que haber nada, de todas formas Podría salir a pelear, pero es que ya me parece absurdo El frente a la carpa del circo Vale, estaba Para allá Anda, qué chulo, tú Oh, guau ¿Esto qué es? Haz una luz No sé quién eres, fíjate Incógnitas Incógnitas Vamos, dientro Sí Vale, aquí es donde conoceremos A los bufones estos que hemos visto en el trailer O en el trailer en la intro Apenas es sospechoso, ¿eh? Este es en el palco real BIEEEEEEEE Cervando El que va un ratito a pie Y un ratito andando Vale, este es el que hemos visto en el intro Así que imagino que este tío se nos ha subido Y un ratito a pie Esa mujer acaba de chorrear muy fuertemente la Bragas. ¡Papá! ¡Papá! los que hacen este show tan especial te amo todos gracias gracias chau ha 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 ah 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 p de v a voy a tener que hacer pasarme por ti tienes miedo a los caballos? tienes alergia a los caballos? te dan pánico los caballos? no se monta en fact i have barely so much as sat in a saddle ¡Ay, señor! So you see, your coming here was fated. It is a sign. The forces of destiny mean me to use you as my double. Ta-da! Your double? How's that going to work? Won't everyone notice as soon as he walks out onto the track? Ah, the fates have provided that also. For you see, the royal family always races in full armor, lest the unthinkable occur. His face will be hidden from you. Oh, please, please. I beg of you. You must help me. You must enter the sun national in my place. Claro que sí, hombre. You are the most pathetic excuse for a prince I've ever seen. If you think we're going to help you lie to your people, you've got another thing coming. Ta-da, claro. Aquí el que decide soy yo. Así que siéntate, niña mierda. ¿Is that so? Then I assume that your need of the rainbow is not so great after all. Wow. Talk about shameless. Call me what you will. It changes nothing. You will do as the faith's wish and take my place in the race. ¿Sí? ¿Sí? Ah, I knew you would see sense in the end. Thank you. I will go to my father about the rainbow as soon as the race is over. You have my word. I took the liberty of arranging rooms for you at the inn. Rest well. I will see you in the tables, bright and early. You will find the stable entrance in the western part of the city. Do not be late. Ala, arrea. I must be on my way. Fowel, friends. Ja, ja, ja. Este tío va a querer matarme, ¿verdad? Durante la carrera. Algo me dice. Mi inspiración me dice. Ah, la mañana siguiente. Me demora que no me den opción de jugar. Pero ahora lo obligamos a dormir. Pero por cierto, es un detalle que por lo menos no lo hagan en plan cinemática. Lo hagan directamente. Ahora estoy de la zona de preparación. Disfruta de la estancia. Para esta blog. Para esta blog. Para esta blog. Veo que Serena va con el vestido entero porque le he puesto las medias de rejilla. Si yo le quito las medias de rejilla cambia, ¿verdad? A ver, si yo esto se lo quito. ¿Qué puedo quitar? No, quiero quitártelo. Ah, vale, quitar. Ah, pues no. El traje es completo. Vale, vale, vale. Igual es como el de... El del protagonista, que si no me pongo las dos cosas, el gorro y la armadura de Dragon puesto 8, no aparece. Pero bueno. Está bien. Saberlo. Eh... Establos. Que casa me va a la cabeza. Establos. Pero antes voy a entrar en esta casa que no había entrado tampoco. Que si no me quedaba ante los mismos establos. Hola señora. No te he dado usted un libro o algo para enseñar, ¿verdad? Hola, buenas tardes. No estoy. Ha mirado un libro. No me ha enseñado nada, pero bueno. Una aceptante monedical de oro, está bien. Pues creo que va a hacer la misión esta de la carrera, que ya he hecho una carrera, por tanto ya sé de qué va la cosa. No. No. no puede dar la armadura ya no te amolaría que perdieras pero en plan humillado vale hola buenas tardes voy a crecer todas las tardes tratan que elegancia de movimiento por favor hola buenas tardes hoy el príncipe hola buenas tardes hoy el príncipe hola buenas tardes hoy el príncipe sí gracias a ver imagino que es igual de fácil que la otra espero aunque tiene pinta de que va a salir mal porque no quieren matar hola buenas tardes esto es no ordinario y nacional ahora es una pena pero un calvo no me dejéis hacer videojuegos de verdad no me dejéis hacer videojuegos por supuesto hombre que pasa observando vale para esos vatos quiero que se por lo demás no voy a avanzar vale que quiero explicaros una cosa porque yo imagino que con eso que estamos viendo quieren decir que el protagonista o sea el personaje este observando es homosexual porque tenéis que hacerlo tan con todos mis respetos a maricona con un caballo con plumas rosas se puede tener más estereotipo de verdad bueno hay de verdad no faltan unas de esto una fecha de no que digan soy rey soy rey soy rey soy gay bueno bueno pues nada vamos a ir a saco a ver que conseguimos a ver que conseguimos hijo de satán es imposible es imposible de alcanzar no me jodas espérate 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 pero también os digo una cosa he empezado super mal vale ah vale que si me quedo sin energía simplemente me quedo sin energía hasta el hasta que consigo pillar otro de estos no otro red morino me va a ganar justo en la última curva en plan no se me va a ganar algo parecido a pues no he ganado yo fíjate tú yo solamente la última curva correrá mucho ganará mucho fatal un nuevo ocio solo he hecho una vuelta a ver el de la fe mmm oh wow oh oh magnífico Olha toma la gama toma la gama take la gama toma la gama toma la gama no toma la gama si no saben montar Se supone que no sabes montar, desgraciado. ¡No lo! ¡Ay, rey yo! ¡Ay, rey yo, rey yo, rey yo, rey yo! ¡Está bien! ¡Atención! ¡Atención! ¡No entendeu la presión que yo estoy bajo! ¡Feliz un rey de Galopolis, adán no poder jugar un chelo, ¡es un desgraciado a nuestro pueblo! ¡Estoy完成é lo necesario por la voluntad de mis gente! ¡Incrito como último, nos puede olvidar! ¡Hm! ¡Ah, pues, vey el solvando que la gente nunca regresó en frente de los adversarios! ¡Claro que sí, príncipe Faris! ¡Escóndete, corre! ¡Oye, el mono de Jave Pad, eh! No sé cómo se llama ahora, pero bueno. Vale. La verdad es que me queda bien armadura, eh, no te lo voy a negar. Me estás llamando payaso y le revientas el cuello. Me ha dejado tan roto lo de... ¿Por qué, Turiyama? Vale, lo he desbloqueado. Porque es necesario decir que este personaje es gay de esa manera. Ahora voy a guardar y voy a dejar aquí el capítulo. De hecho, me estoy cagando muy fuertemente. Ya sabéis, cosas mías. No sabéis, hijos, o cosas mías que me estoy cagando muy fuertemente. Y no sé si voy a grabar el siguiente seguido o no. Porque lo mismo lo que voy a hacer en vez de grabar es... Creo que sí que voy a grabar. O sea, creo que sí que voy a grabar el capítulo antes de hacer una especie de mini-farmeo. Porque lo que quiero es hacer las dos misiones antes de irme de la zona. Que aunque tengo el conjuro de autorregreso, joder, es que si me voy de aquí seguramente no me acuerdo de volver. Así que bueno, gente, como siempre os digo, muchísimas gracias por ver el vídeo. Sed felices, buen abrizo y hasta luego.